Aquí a través de la 800 AM. Es un gusto poder estar compartiendo cabina con unos amigos que ya hace un tiempo nos acompañaron y ahorita se los presento. Antes les invito, como cada sábado, si usted puede, lleve su mano al corazón y perciba esa sinfonía de vida que palpita dentro de usted. Eso le recuerda que está vivo, que tiene la oportunidad de abrir sus ojos, principalmente del corazón. Le recuerda que cada día, cada hoy, es una oportunidad de ser mejor, de equivocarse también precisamente para aprender y ser mejores hijos de Dios. Y en este signo de gratitud, yo le agradezco donde quiera que usted se encuentre, en casa, en su trabajo, en su vehículo, que nos esté prestando su atención, que nos acompañemos mutuamente en esta común unión de aprender todos juntos y dejarnos guiar de la mano de nuestro Dios. Pues estamos, como les comento, a través de la 800 AM. Un agradecimiento a Cadena Baja California, que hace posible que Coinonía Radio esté levantando la voz para evangelizar. Y bueno, aquí estamos completamente en vivo. En un momentito les daré los teléfonos de cabina, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Y también tenemos una dirección de internet para que usted, si gusta, nos pueda ver. El teléfono aquí en Tijuana es el 622-8962. Si usted nos escucha en Estados Unidos, nos puede marcar también al 866-228-4305. Y existe una alada sin costo para aquellos amigos que nos ven el resto de la República Mexicana. Este es el 01800-788-7606. Y bueno, amigos, para arrancar, ustedes recordarán, quiero aprovechar, antes de presentarles a ustedes, a nuestros invitados, que pues hemos sido consagrados a nuestra Madre Santísima por el Papa Francisco. Este gesto hermoso, ¿verdad?, que nos hace unirnos, ¿verdad?, como católicos cristianos, bajo el manto de nuestra Madre Santísima. Y sin duda, estando en ese corazón inmaculado, pues estamos cobijados, digamos, estamos seguros de que la gracia de nuestro Dios, pues bueno, va a empezar a dar frutos. Y que esa es la intención, ¿verdad?, consagrar al mundo, consagrar a las familias. Y precisamente nuestros invitados de hoy es Reina Maya y Miguel Ángel Santoyo. Ellos ya nos estuvieron acompañando por aquí hace un tiempo. Y muy agradecida de que estén nuevamente en esta cabina. Ellos pertenecen a la Legión de María. Y bueno, la vez pasada yo me quedé con ganas de seguir platicando porque abordamos muchísimo de este apostolado tan hermoso que ustedes tienen, también estructurado con tantos años ya a nivel mundial y a nivel aquí en México, de tanta labor que realizan. Y todo esto precisamente cobijados, digamos, ¿verdad?, bajo el manto de nuestra Madre Santísima. Y nos quedamos precisamente muy entusiasmados porque decíamos, bueno, ¿y quién es María?, ¿verdad?, que la gente también empiece a conocer, no nada más, pues el amor que ustedes tienen en su corazón y que los impulsa a dar este hermoso servicio, pero de entrada, bueno, ¿quién es María? Yo les doy la bienvenida a Miguel Ángel Santoyo, Reina Maya. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para ustedes, pues ahí está la pregunta inicial, ¿quién es María? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estarnos escuchando, estarnos sintonizando. Pues es la pregunta que todos a veces en un momento nos hacemos, ¿quién es María? María, pues María es simplemente la Madre. En el Evangelio vemos que no dicen María, María aquí, María allá, sino que se refieren siempre a la Madre de Jesús. Esa es María, ella es la Madre de Juan, es la Madre de los discípulos, es nuestra Madre, por las propias palabras de su hijo Jesús al morir, ahí están tus hijos. Entonces, ¿quién es María? Pues es la Madre, la Madre de todos nosotros, que nos ama, que nos quiere y que como tú lo comentaste al inicio, nos está cobijando con su manto a través de la consagración, nos está consagrando la Madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere de nosotros a través de esa consagración? Que volteemos los ojos hacia esa Madre, que no solamente la veamos como María, sino que la veamos como Madre, como esposa, ¿verdad? Que tuvo una familia también. Para mí en lo personal, ella guisó, lavó, fue al agua, le llamó la atención al niño Jesús. Entonces, está rica en una función de mujer, porque creo que la hemos olvidado como esa parte, la mujer, la madre, la esposa y nada más nos hemos quedado con esa divinidad de María. Posiblemente la hemos visto lejos, posiblemente no la hemos sentido tan cerca, porque cuando nosotros nos unimos a una persona que me entiende y que me comprende, sentimos una conexión inmediatamente con esa persona. Oye, si es que tú sí me entiendes, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo tema. Entonces, cuando hablamos con la Madre de mis problemas como Madre o de mis situaciones como Madre, entonces empieza esa conexión. Cuando yo la veo como Madre, cuando voy a su encuentro como la Madre, o cuando voy a su encuentro como la esposa, tengo este problema con mi esposo, ¿qué hago? Entonces, ella me responde en automático como esposa. Entonces, es bien importante no perder de vista que la Santísima Virgen, pues es una mujer, es una mujer que sintió, que sintió miedo, que sintió preocupación, pero que siempre ahí estuvo, ahí estuvo presente, ¿verdad? A ver, Miguel Ángel. Sí, pues entrando más en precisamente lo que comenta la Madre Reina, para nosotros los católicos, María, pues es ni más ni menos que lo que dice la Biblia de ella. El ángel Gabriel la define, la favorecida de Dios, porque va a dar a luz al mismo Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Lucas, y después Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, la saluda, bendita entre las mujeres, también en Lucas capítulo 1. María se define a sí misma como la esclava del Señor, y precisamente ahí es donde radica la grandeza de María. Ella considerarse la esclava del Señor, y lo que nosotros encontramos en lo que es el Magnificat, precisamente esta maravillosa alabanza hacia Dios, encontramos a un ser humano que se hace pequeñito, que se humilla, que se hace esclavo, y esto es precisamente la manera en que la Virgen entiende su existencia y su razón de ser al contemplar, al verse frente a Dios. Esto precisamente es lo que la hace ella, pues, engrandecerse, en la manera en que ella engrandece a Dios. Entonces, esta María, la madre del Hijo de Dios, la esclava del Señor, la bendita entre las mujeres, en su canto de alabanza, como ya ahorita mencionamos, ella subraya estos dos conceptos de humildad ante Dios y de grandeza ante los hombres. Dios se ha fijado en su humilde esclava. Después, el poderoso ha hecho tanto por mí. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Entonces, para nosotros como católicos, María, pues, no es sino una criatura de Dios, es una esclava del Señor, pero enriquecida de favores extraordinarios de parte de Dios. La hizo madre de su Hijo. Por eso nos unimos al coro de los que proclaman bienaventurada, empezando por el ángel Gabriel y Santa Isabel, y continuando con los que, aceptando con entusiasmo la enseñanza de Cristo, la proclaman dichosa. Entonces, nosotros, pues, al considerarnos, pues, hijos de Dios, pues, debemos sentir precisamente ese rebosijo, de sentir que, pues, no estamos solos. Como hijos también, pues, gracias a Jesús, tenemos una madre que ve por nosotros. Y el papel de una madre para el ser humano es algo que, pues, sirve, además de ese, pues, como complemento, para entender que, pues, nosotros como seres humanos tenemos ese respaldo de alguien que, pues, además de Jesús, también comprende lo que es ser humano y encontramos un consuelo precisamente en su compañía. Así es. Y ahorita que mencionas, Miguel Ángel, y que con eso inicias, Reina, María es madre, ¿verdad? Y cuando nos vamos a comprender el significado, pues, se nos viene a la mente quizá muchos sinónimos de madre. ¿Qué es madre? Es vida. ¿Qué es madre? Es entrega. ¿Qué es madre? Es donación. ¿Qué es madre? Es cobijo. ¿Qué es madre? Es aquello que nos nutre, que nos contiene, que nos impulsa, que nos equilibra. Todo esto es María. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso, en este primer segmento, poder, de entrada, rendirle, ¿verdad? También, de alguna manera, este reconocimiento, empezando por definir, bueno, ¿quién es María? Nuestra madre. Así es. Nuestra madre santísima. Y, bueno, este programa está especialmente dedicado a ella. Este mes también es un mes especial dedicado al Santo Rosario, que igual también podemos platicar esta arma poderosísima hacia el amor y hacia el bien. Y, bueno, también debido a esta consagración que hizo nuestro Papa Francisco, y como ustedes saben, ¿verdad? Y también ustedes, amigos, que nos escuchan, este programa precisamente tiene esa finalidad, ¿verdad? de llevarnos esa luz, de acercarnos al corazón materno de nuestra Madre Santísima, porque sin duda ella y con el Espíritu Santo podrán gestar a Jesús mismo en nuestros corazones. Hacemos una brevísima pausa y regresamos. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. 622-89-62 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, y el 01-800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya de regreso en este su programa, Ishabetel, Mujer, Casa de Dios. Si usted nos acaba de sintonizar, le agradezco. Estamos completamente en vivo a través de la 800 AM. Platicando con Reina Maya y Miguel Ángel Santoyo. Ellos pertenecen a este bello apostolado de la Legión de María. Y precisamente platicando de esto, ¿verdad? De nuestra Madre Santísima. ¿Quién es María? Ya decíamos en el primer segmento y cómo ustedes abordaban tan hermoso a la Madre. ¿Quién es la Madre? Y bueno, pues podríamos decir tantas cosas de quién es la Madre. Y ahorita en el corte, Reina, mencionabas algo que igual yo me identifico con eso que tú acabas de decir. Cuando yo descubro a María Santísima como mi madre, todo empieza a fluir de una manera diferente. Porque a mí me pasó algo parecido, ¿verdad? Cuando la vemos nada más como imagen, ¿verdad? Con esa corona y bueno, y tantas advocaciones. Y a mí me costaba trabajo. Humanamente, ¿verdad? Estamos hablando de que somos seres humanos con una mente, un razonamiento. Y me costaba trabajo. Y eso que acabas de decir es muy cierto. Una vez que la adoptamos, nos abrazamos a ella como Madre, todo cambia. Sí, así es. Mira, yo te comentaba ahorita en este cortecito que a mí en lo personal, cuando yo la bajé del altar donde yo la tenía, para verla como mi madre, empecé a hacer una conexión con ella. Empecé a amarla más, empecé a conocerla y empecé a quererla servir desde el fondo de mi corazón como mi madre. Porque ¿qué no hacemos por nuestra madre material o de carne, verdad? Cualquier cosa. Entonces, en ese momento, cuando nosotros la vemos como madre, vamos a ser capaces de llevar a cabo labores y trabajos que ella nos pida. Porque nos lo está pidiendo mi madre. Cuando la vemos arriba en el altar, se nos hace más difícil complacerla porque sabemos que está inalcanzable, que tal vez lo que yo haga es insuficiente para ella, porque es una reina, es la virgen. ¿Cómo puedo yo mi trabajo valerle, verdad? Entonces, cuando ya la bajamos al mundo real, al que es mi madre, al que es la esposa, entonces, pues puedo abordarla más. Cuando la vemos como esposa, y que te comentaba, yo puedo llegar como esposa y decirle, madre, me pasa esto. Número uno, guarda lo que yo le voy a decir, pero además me perdona. De entrada me perdona y me dice, no pasa nada, reina, soy tu madre. No te alteres. No te alteres. Entonces, ahí estoy, ¿verdad? Entonces, hace como una semana, te quiero comentar una vivencia que tuve, estaba yo como muy, muy alterada, sentía mi corazón como así, como que me hervía, como que no tenía paz. En ese momento, me metí a la computadora y escuché una canción, y en intermedio de la canción, el padre, mi gran ángel, que estaba cantando, dijo unas palabras, ¿por qué te turba tu corazón? ¿No estoy yo, que soy tu madre? Entonces, en ese momento, me solté a llorar porque dije, gracias, madre, porque estás viendo que mi corazón está tan turbado, y como madre, viniste a mí como hija. En ese momento, pues, me sentí ya mucho, muy tranquila, porque sabía que lo que me estaba congojando en ese momento, ya estaba en manos de ella. Entonces, es bien importante ver eso. Vemos también cómo Jesús la va preparando, porque desde que el ángel le anuncia que va a ser madre, desde ese primer instante, la Virgen va a ser preparada por Jesús para el gran final. La Virgen tal vez lo intuía, algo por ahí intuía la Virgen, pero no sabía exactamente de qué se trataba, y Jesús la fue llevando muy sutilmente, muy dócilmente, a lo que ya sabemos, ¿verdad? Y sigue guardando en su corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos esta frase, y es el fondo, inclusive, para este programa, encierra tanto esta frase, guardabas en tu corazón, y lo sigue guardando, ahorita que mencionas, como nosotros, como sus hijos, en el papel que sea, como madre, como esposa, como consagrada, como sacerdote, como joven, ahorita me encantaría que Miguel Ángel nos diga, él, como joven, tan comprometido, cómo descubre a esa madre, pero a lo que voy, es esta frase que acabas de mencionar, sigue guardando en su corazón, ¿verdad? Sea lo que sea, aquello que nos atormente, y que a lo mejor no sabemos qué hacer con ello, ella viene a decirnos esto, ¿verdad? O sea, como dices, no lo va a divulgar, al contrario, lo sigue guardando en su corazón, y nos permite, ¿verdad? Ir, digamos, sanando, de una manera que solo la madre lo puede hacer. Miguel Ángel, ¿qué nos compartes tú como joven, en esta experiencia de María como madre? Pues, primeramente, Dulce, esas palabras realmente me conmueven y me hacen, pues, siempre reflexionar, esas palabras de, el momento en el que la Biblia menciona que, tras el encontrar a Jesús en el templo, y tras ver que su hijo estaba creciendo, hace precisamente esas palabras, encontramos esas palabras que dicen que, pues, María guardaba todo eso en su corazón, y esas palabras realmente son, pues, el inicio de cómo María, a través de su silencio, aparece en la historia de la salvación, aparece en la Biblia, mostrando precisamente una infinidad de virtudes, y, pues, en cuanto a mí como Miguel, como Miguel Ángel, realmente yo, pues, mi crecimiento, desde que era niño hasta este momento, ha sido precisamente el ir conociendo más, a la Virgen, de ir aprendiendo de ella, también ir, tratar de buscarla, de encontrarla, y de saber más de ella, y es algo que, en un principio ahorita, la hermana Reina, pues, mencionó, que, pues, deberíamos, como católicos, preocuparnos por saber un poquito más, y, y considero que, que también, a partir de ahí, podemos nosotros, independientemente, cada persona, en particular, buscar, precisamente eso, tratar de, de saber más, y conocerla más, porque sabemos que, no podemos amar, algo que no conocemos, y, algo que es una realidad, es que, nuestros hermanos, separados, se han ido, pues, dado la, se han dado la tarea, de tratar de, hacer que nos sintamos mal, como, como, en nuestra espiritualidad, y en nuestra religión, de, de ese, pues, de esa devoción, hacia la Virgen, y, han, pues, hecho, infinidad de cosas, por, por hacerlo, y nosotros, como católicos, nos hemos hecho, precisamente, una labor, de cómo, desmentir, ese, ese trabajo, que ellos, pues, arduamente, hacen, y nosotros, como católicos, pues, podemos entender, y ver a María, como, el principio, pero, un bello principio, de, un cambio de vida, de una nueva historia, para nosotros, como personas, y María, recordando, lo que ella es, para nosotros, como católicos, es, precisamente, el, la mujer, que, que nos señala a Jesús, nos invita a conocerlo más, entonces, conforme conoces a María, ella, te invita, a que conozcas a Jesús, y Jesús, como sabemos, a su vez, nos apunta al Padre, entonces, vemos ahí, precisamente, una, una triangulación, que, nosotros, como seres humanos, y como católicos, podemos, pues, iniciar, precisamente, por ahí, por conocer, a la Virgen María, con el propósito, de amarla cada vez más, y entender, y pedirle también, pues, que ella nos enseñe, a servir a Dios, y que nos enseñe, cómo amar a Dios, y cómo orar, a Dios, entonces, en María, realmente, si nos consideramos, católicos, y ahora sí, si nos consideramos, devotos de María, solamente lo logramos, a través de, quien sigue, precisamente, ese consejo, que ella da, hagan, lo que, mi Hijo, les mande, entonces, la Virgen María, esas palabras, que ella menciona, en las bodas de Canán, se siguen, siguen cobrando vida, en nosotros, y nosotros, como, servidores, como, ahora sí, que como, como personas, católicas, debemos, de darnos a la tarea, de, de, ir, y, ver de qué manera, ese servicio, al cual estamos llamados, podemos, nosotros, levantar la mano, y decir, a Dios, pues, hágase, en nosotros, su voluntad, y, la Virgen María, encontramos también, eso, en la enunciación, como, ahorita lo comentó, la hermana Reina, el, hágase en mí, tu palabra, eso, es lo que, lo que engrandece, a María, el tener la, la virtud, y, el entendimiento, de pronunciar esas palabras, es algo que, que, como seres humanos, nos cuesta mucho trabajo, y eso, pues, lo vemos, lo vivimos, realmente, el hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos pide, a nosotros, es algo que, que se puede a lo mejor decir, de dientes para afuera, pero, aceptarlo, y, y entenderlo realmente, en lo profundo de nuestro corazón, es algo que, es muy difícil, y, es algo que, pues, la Virgen María, precisamente, ella, tiene esa disposición, y ese amor a Dios, que la hace, dar ese sí, y ese sí, es el que nosotros, debemos de, de imitar, esa voluntad que hay en María, hacia, seguir, a Dios, es lo que nosotros, debemos de imitar de ella. Así es, el máximo ejemplo, ¿verdad?, de la docilidad, de la fe, de la fe misma, con ese sí, que nos dice, María Santísima, y que con ello, pues, nos entrega, la salvación misma, antes de irnos a corte, porque ya, tenemos que hacer una brevísima pausa, yo nada más les quiero, tengo aquí el libro, del tratado, de la verdadera devoción, de San Luis María de Montfort, que este libro, bueno, llega a mí, no hace mucho tiempo, y me maravillo, cada vez que leo, algo, es hermoso, el, el, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, todo lo que habla de nuestra madre, y me encanta esta que dice, cuando María ha echado raíces en un alma, realiza ahí las maravillas de la gracia, que sólo ella puede realizar, porque sólo ella, es la Virgen fecunda, que no tuvo, ni tendrá jamás semejante, en pureza y fecundidad, es el ejemplo, ¿verdad?, que decíamos, cuando damos ese, sí también como María, fecunda en nuestros corazones, pues, a Dios mismo, vamos a una brevísima pausa, amigos, y volvemos. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso, comunícate con nosotros, y haz tus comentarios. 622-89-62 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya de regreso aquí a su programa, Ishabetel, les doy las gracias por permanecer, en esa común unión, en este tema hermoso, que sin duda, pues, es de luz, y es algo nutriente para nuestra alma, siempre hablar de nuestra Madre Santísima, que decíamos, ¿quién es nuestra, quién es María? Pues, es nuestra madre, ¿verdad? Y en esa medida, irla conociendo, irla ubicando, pues, nos lleva de la mano, como decías, Miguel Ángel, a Jesús, en primer lugar, ¿verdad? Él nos la entrega, ¿verdad? Y, ella, es como un círculo virtuoso, tú lo comentabas, ¿verdad? Ella misma, nos vuelve a acercar a su Hijo, nos lleva de la mano, como hijos, Jesús nos lleva al Padre, y bueno, todo esto, con la gracia, ¿verdad? del Espíritu Santo, entonces, es como ese círculo virtuoso, que hace perfecta, de alguna manera, esta fe, este acercamiento, con nuestro Dios Padre, ¿verdad? Creador, y, ahorita en el corte, igual, Reina, me gustaría mucho rescatar, esto que comentábamos, de la consagración, que hizo, el Papa Francisco, a nuestra madre, ¿verdad? Y, tú decías, bueno, consagrar, es precisamente, apartarnos de lo mundano, o sea, ya somos de ella, ahora, pero no nos podemos quedar así, ¿verdad? como decir, qué bueno, ya este, tenemos palancas en el cielo, por así decirlo, pero no se trata de eso, y esto, tú lo comentabas, a raíz de que nos íbamos al corte, con una frase, de este libro, del tratado de la verdadera devoción, y tú decías, bueno, ¿qué es la verdadera devoción? Me encantaría que lo compartiéramos al aire. Ok, mira, yo lo que te decía, bueno, ¿cuál es la verdadera devoción a la Santísima Virgen? La verdadera devoción es hacer su voluntad, es trabajar por la salvación de mi alma principalmente, porque yo te comentaba que la salvación es individual, yo necesito trabajar para mi salvación, y después apoyar a otras almas a que se salven siempre y cuando lo quieran, porque no vamos a obligar, yo lo que te comentaba es la consagración, la iglesia ya hizo su parte, ya me consagró, ya me sacó del mundo, para entregarme a la Virgen, y ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue que yo como laica, o como católica, empezar a trabajar, trabajar para que, en el servicio de la Santísima Virgen, que nos ocupa en este programa, ¿verdad? ocuparnos de las cosas de la Virgen María, ocuparnos de sus enfermos, ocuparnos de los necesitados, ocuparnos de esa arma tan poderosa como es el Santo Rosario, que vuelva la luz, y que podamos a través de esa arma vencer todas estas tácticas oscuras que están pasando a nivel mundial y aquí en Tijuana. Entonces, a lo mejor decir, ¿sabes que ya estoy consagrada por el Santo Papa? ¡Qué rico! ¡Qué suave! O sea, yo ya me siento tranquila, cuando yo esté en presencia, pues me voy derechito al cielo, es que no es así, nos están invitando a que ya con la protección, y la consagración de la Virgen, podamos enfrentar nuevos retos, vamos a tener ya mucho más la protección, no porque antes no la tuviéramos, pero a veces como que necesitamos ese otro decir, ya estás más consagrada la Virgen, ¿verdad? Entonces, saber que ya estamos allí. La Santísima Virgen, te comento que no fue una mujer pasiva, ni fue una mujer alineada, ella al inicio de la anunciación, cuestiona al ángel, le dice, ¿por qué yo? Habiendo tantas otras mujeres dignas, posiblemente decía ella, ¿verdad? Y, ¿por qué yo? Ahí es una mujer que no se queda con esa duda, dime por qué yo. Y después, en cuanto sabe que su prima está embarazada, cruza la montaña, nos dice que es una región montañosa, montañosa, son más o menos como 120 kilómetros, tal vez como de aquí a Ensenada, y montaña. Esa consagración nos está invitando a eso, a que crucemos esa montaña para ver a nuestros enfermos, para ver a nuestros sacerdotes, para ver a esa gente que nos necesita. Esa es nuestra consagración, el saber que voy a subir a esa montaña y estoy sumamente más protegida por la Santísima Virgen, también cuando pierde a su hijo, no se quedó con los brazos cruzados, viendo a ver qué pasaba o a ver si aparecía, no, a la primera caravana que ve, se sube y se regresa a Jerusalén y lo busca por cielo, mar y tierra durante tres meses. El hermano Miguel Ángel mencionó las bodas de Cana, y está al pendiente de lo que está pasando en la boda, y se da cuenta que se acabó el vino, va y le dice, ¿sabes qué? Haga lo que mi hijo dice. Entonces, siempre María nos da esa muestra de que está muy al pendiente de todo. Nos está invitando a que no fue una mujer pasiva, lo dije al inicio. Eso significa que la Virgen no se quedó quieta. Entonces, nosotros tampoco debemos quedarnos quietos. Debemos salir al encuentro del Señor en todas esas personas necesitadas. Ella nos invita tal vez para que se nos haga un poco más fácil ir a esos enfermos, cruzar esas montañas. Nos dice, yo te invito a que veas el rostro de Jesús. Imagínense, a mí cuando me dijeron eso, o sea, me pareció algo maravilloso decir, cada día poder ver a Jesús en una o en otra persona, qué rico, cuando lo que queremos siempre es, es que yo quiero ver a Jesús. siempre queremos a la mejor o en algún momento de mi vida, desee ver el rostro de Jesús, saber cómo era. Y ahora saber que lo puedo ver en cada uno de sus hermanos a los que yo pueda auxiliar, nos está invitando a que las distancias no sea un pretexto para poder llevar a cabo nuestra consagración. levantarnos en alto y decir, gracias Padre, porque me has consagrado a tu Santísima Madre, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Hagas en mí según tu palabra. ¿Verdad? Y abrirnos a ese caminar, a esa necesidad que tiene nuestra Iglesia Católica de mucho más armas, y de muchas más manos y pies, porque realmente estamos necesitando muchísimas manos dentro de la Iglesia Católica. Así es, y ahorita que mencionas esas armas, ¿verdad? Yo quiero retomar este tema del Rosario, ¿verdad? Precisamente como esa arma donde Cristo está en medio, ¿verdad? Ustedes, como con este apostolado tan hermoso que realizan, nos platicaban la ocasión pasada que estuvieron aquí acompañándonos, que principalmente en sus reuniones es iniciando de su agenda está el Santo Rosario, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí me encantaría, Miguel Ángel, que nos puedas compartir tu experiencia con el rezo del Santo Rosario. Realmente nuestro propósito de Legión de María lo encontramos en la oración y el trabajo y el estar en la posibilidad de establecer una relación más estrecha con Dios pues es a través de la oración cómo podemos acercarnos más a Él y sentir que Dios nos abraza, nos escucha. Y Jesús precisamente se hace vivo en cada uno de los rosarios en los que nosotros, ya sea en comunidad o nosotros dentro de nuestra habitación, vivimos ese encuentro, esa cercanía con Dios. En el Rosario consiste en meditar la vida de Jesús. Los misterios que encontramos, los cuatro misterios que tenemos es precisamente la vida completa del mismo Jesús. Encontramos desde su nacimiento, con la Anunciación, y toda esa historia que Él lleva a cabo después de sus 30 años, Jesús se hace presente cuando nosotros estamos rezando precisamente al Padre Nuestro y en compañía de las aves Marías. Encontramos que nuestra oración cobra sentido al estar meditando a Jesús, ese Jesús que nos va aconsejando, que meditemos cada uno de los misterios. Y meditamos haciéndonos presentes, situándonos en el escenario, en la circunstancia, en el momento en el que Jesús pues estaba en este mundo. Y eso es lo que, por ahí yo tengo una, compartiendo, tengo una camisa que me gusta mucho, por ahí tiene un mensaje que dice lo más grande de la historia de la humanidad no es que el hombre haya llegado a la luna. Lo más grande y más maravilloso es que el mismo Dios puso su pie sobre esta tierra. Entonces, realmente el rosario, la oración del rosario es una oración muy hermosa que nos va llenando, nos nutre, precisamente en la medida en que nosotros vamos asimilando y haciendo un entendimiento de cada una de las virtudes que cada misterio nos aconseja. En cada misterio encontramos minuciosamente una virtud que nosotros podemos aplicar y desarrollar en nuestra vida que poco a poco va a ir sembrando esa semillita en nuestro corazón y sobre todo, y más importante, como bien decía la hermana reina, en nuestros hábitos, nuestras acciones, lo que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, el aplicar esa virtud, el aplicar eso que ya meditamos previamente es lo que va dando sentido a que nuestra oración cobre vida y se haga acción, se haga verbo. Entonces, el rezar el rosario es un regalo que la Virgen nos ha regalado y que debemos de aprovechar y verla como un instrumento para acercarnos más a Dios. Así es. Qué hermoso lo acabas de decir, Miguel Ángel, que se nos quede eso en la mente y principalmente en el corazón, ¿verdad? El rezo del Santo Rosario nos permite que en esa oración, en ese repetir, vamos aprendiendo, vamos conociendo un poquito más, pero sin darnos cuenta nos vamos llenando de vida y que eso se traduce en obras, ¿verdad? Así es. Entonces, regresamos ahorita, amigos, después de una brevísima pausa. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. 622-89-62 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya de regreso en este último bloque de su programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios. Y pues platicando, amigos, si ustedes nos acaban de sintonizar, estamos hablando de un tema que sin duda nos nutre el corazón y es hablar de María, nuestra madre. Y está con nosotros Miguel Ángel Santoyo, Reina, Maya, y bueno, ya ellos han ido desmenuzando, por así decirlo, cada una de estas partes de quién es, quién es María, nuestra madre, principalmente decíamos, ¿verdad? Y con ello, bueno, ya nos vamos acercando, ya vamos suavizando el corazón para descubrirla verdaderamente en esa misión que ella tiene, ¿verdad? Que nutre, que acompaña, que fortalece, que equilibra. Todo esto es una madre y todo esto es nuestra madre santísima. Hablamos del rosario que igual y tan hermoso lo explicaba Miguel Ángel, ¿verdad? Cómo sí es una oración. Yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, es que es repetitivo y es decir, sí, es una oración donde se combina todo, ¿verdad? La palabra, los pensamientos, el meditar, cada uno de esos misterios vamos adentrándonos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo más hermoso es como esta frase que les compartía y que siempre lo digo, ¿verdad? El rosario también es ese baño María, por así decirlo y ponerlo en palabras coloquiales, que sin darnos cuenta va preparando el corazón y esta oración, este rezo se va traduciendo en obras, ¿verdad? Se hace vida la palabra, el verbo se hace carne. Entonces, en nuestra propia vida poder llevar el servicio con los enfermos, con los que no lo conocen, en nuestra familia, si somos esposas, esposos, como joven, hay tantos lugares donde podemos dar vida precisamente a esa oración, que es a lo que nos invita nuestra Madre Santísima y me encantaría, Miguel Ángel, que nos compartieras, tú traes una información muy valiosa, me comentabas ahorita, que es sobre estas siete espadas de María, compártelo, por favor. Sí, precisamente, los siete dolores de María hacen referencia a esas, a esa profecía que le hace Simeón, 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 exactamente, en las cuales realmente nosotros vemos que esas siete espadas a las que se refería este profeta, cobran su existencia conforme vemos la vida de Cristo y la vida de María. La primera de ellas, pues para mencionarlas, profecía, las profecías de Simeón, es la primera espada precisamente que le menciona que, pues ella va a sufrir, que esto que ella precisamente está iniciando no es algo fácil, es algo que, pues ella poco a poco va entendiendo que, pues es un trabajo y ese sí que dio, no es algo fácil, la huida a Egipto es otra de las espadas, el entender que su hijo es alguien que es odiado y repudiado y en ese momento por Herodes es un dolor el sentir que tu hijo sin tener ninguna culpa, sin sentir, sin tener ninguna pues un niño pequeño como puede ser odiado pues tan grandemente, la pérdida de los tres días de Jesús es el tercero, el cuarto, María encuentra Jesús cargando la cruz, la crucifixión, después el descendimiento de la cruz y por último el entierro de Jesús y pues hacer la invitación dulce a que nuestros hermanos radioscuchas investiguen precisamente pues con el propósito que mencionábamos ahorita, no podemos amar algo que no conocemos, entonces para poder desarrollar ese amor hacia María consiste precisamente que nosotros vayamos poco a poco tratando de conocer más de ella y quiero hacer énfasis precisamente en el tercer la tercera espada o el tercer dolor de María retomado del libro El Eterno Galileo por Fulton J. Sheen y que dice así haciendo referencia en un contexto sobre Jesús dice de los tres días de Jesús de los tres días de Jesús pero hayas encontrado en una u otra parte hasta el tercer día haciendo referencia a Jesús en este tercer dolor el alma de María se fue sumergida en las tinieblas más densas pues había perdido a su Dios fue en este dolor en el cual la madre inmaculada vino a ser en un sentido más verdadero el refugio de los pecadores en un principio nos sorprende como incongruente que aquella que era sin pecado pudiera ser el puerto de los pecadores ¿cómo podía ella que nunca había sentido un remordimiento de conciencia ser el refugio de aquellos cuya conciencia está llena de maldad? ¿cómo podía ella que nunca perdió a su Dios conocer las angustias de un alma que por el pecado pierde a su Dios? la contestación es esta ¿qué es el pecado? el pecado es la separación de Dios ahora en estos tres días de pérdida María estuvo físicamente separada de su niño y ella también había perdido a su Dios la separación física de su niño fue apenas un símbolo de la separación espiritual que tienen los hombres de Dios el tercer dolor hizo posible para ella adivinar los sentimientos de los pecadores y conservar sin embargo su alma inviolada conoció lo que es el pecado también había perdido a su Dios así estaba ella sufriendo entonces en reparación por todas las muertes por todas las mentes perdón que una vez tuvieron la fe y luego la perdieron por todas aquellas almas que una vez amaron a Dios y luego la olvidaron por todos esos corazones que una vez oraron y luego lo abandonaron a él toda la nostalgia espiritual por la divinidad toda la nostalgia por el cielo y todo el vacío de los corazones que lo vaciaron ellos mismos de Dios todo esto sintió María como si fuera suyo pues ahora ella estaba sin el Redentor si una madre terrena llora por la muerte física de uno de sus hijos que dolor no debió sentir María ante la muerte espiritual de millones de hombres cuya madre era ella por cuanto Dios la había llamado a hacerlo entonces precisamente para poder como dice aquí vemos descrita ese sufrimiento de María ese dolor tan grande de la pérdida de su hijo durante tres días y encontramos ese secreto ese misterio de como nosotros podemos acercarnos más a ella precisamente al entender y cobrando conciencia de ese sufrimiento nosotros para conocer a María cada vez más necesitamos precisamente de eso de tener empatía de mostrarnos atentos a conocerla y entender que pues ella en ningún momento fue alguien que renegó que cuando miró que su hijo estaba siendo golpeado escupido de ella de su persona nunca salió una grosería un sentimiento de odio de resentimiento sino todo lo contrario vemos en ella una mujer que que ama precisamente a aquel que por mucho pudiera un ser humano considerar su enemigo al ver lo que está sucediendo entonces la empatía que nosotros debemos de sentir a esa María nos va a invitar poco a poco a amarla y entender que ahora sí retomando lo que mencionábamos hace un segmento de que nuestros hermanos separados pues se han dado la tarea de hacer que nos sintamos mal con ese sentimiento de adorar de venerar a la Virgen María pero realmente nosotros cuando somos católicos y entendemos que Dios es el creador de todo y su poder es lo es todo él es el más grande y de quien sale todo lo que lo que existe nosotros vemos que que Dios a la Virgen pues la creó humana como a cualquiera de nosotros pero la ha exaltado más allá de lo humano más allá de lo de incluso que los santos que los ángeles y le ha dado un lugar muy especial y precisamente ella encuentra su relación con Dios al al entender que que es madre y nosotros como como católicos podemos llegar a comprender más y amarla más que es lo que precisamente nosotros debemos de entender que es como católicos no la veneramos y creemos que de ella surge viene milagros y surge pues una infinidad de bendiciones no porque pues sabemos que eso viene de Dios pero lo que sí podemos entender es que el amar no es algo malo al contrario amar realmente a aquella mujer que nos ama y que sigue preocupándose por nosotros es algo que pues nos invita precisamente a que nosotros hagamos por lo menos lo mismo amarla a ella cada vez más así es muy hermoso lo que nos acabas de compartir algo nuevo verdad ir ubicando estas siete espadas como lo dijo la profecía de Simeón verdad que atravesaron el corazón de María y como nos ayuda a irnos adentrando más en su sufrimiento a conocerla más amarla más me encantó reina también que comentabas en el corte ella siempre se mostró detrás verdad alejada pero con en un impulso pero no apareciendo no siendo protagonista que importante es esto nos quedamos de verdad siempre con ganas de seguir compartiendo en esta parte que mencionaba también Miguel Ángel ella humana María nuestra madre santísima a mí me encanta porque aquí recobra algo importantísimo el papel de la mujer el papel de la mujer que hoy en nuestros días estamos viendo muchas veces un feminismo estéril por así decirlo y cuando volteamos la mirada y el corazón a María aquí esto el papel la dignidad de la mujer cobra sin duda da un giro de 180 grados de verdad que es un gusto y pues bueno yo creo que ya van a ser parte del programa vamos a procurar otro otro tema y yo les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros y a ustedes amigos pues sin duda también el agradecerle siempre su atención tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde hasta pronto Ishabetel guardabas dentro de ti todo lo que veías Ishabetel mujer casa de Dios el destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor Beato Juan Pablo II hasta nuestro próximo encuentro en Ishabetel mujer casa de Dios Ishabetel casa de Dios Ishabetel mujer de Dios Ishabetel guardabas en el corazón estás escuchando coinonía media no le cambies enseguida volvemos